¿Por qué la gente nos compra encimeras de gas con zona de wok? Vale, te explico lo que las personas acaban buscando cuando nos compran una como esta, que es una de mis preferidas de Smeg. Sabéis que una de nuestras marcas preferentes en cocción de gas es sobre todo Smeg. Entonces, ¿qué tienen los woks que a la gente le gustan tanto? Pues por una parte, digamos, la cocción es mucho más intensa. Es decir, imaginaros que queréis hacer, saltear unas verduras japonesas. Pues lógicamente, si tú pones esta sartén en un fuego normal, pues aquí tendrás, digamos, del orden de 1.200, 1.800, 1.800 kilovatios, ¿de acuerdo? Por tanto, el golpe de intensidad del fuego es mucho menor que aquí. ¿Aquí qué pasa? Si os fijáis, digamos, la altura de la llama, yo recuerdo cuando era jovencito y estudiaba, en la parte del ver, si tuviese un mechero, a ver si encuentro el mechero, Jesús, si lo encuentro, sí, aquí lo tengo, perfecto. ¿Vale? ¿Veis? Cuando yo era jovencito y estudiaba, recuerdo que me decían que en la punta de la llama había de entorno a 300-320 grados y abajo en el centro 180. Entonces, ¿qué pasa? A los que les gusta cocinar con fuego, a mayor altura, ¿de acuerdo? Mayor intensidad de esa llama. Y luego, si os fijáis, aquí tenemos una zona, ¿de acuerdo? Fijaros que el gas sale por ese vértice, ¿de acuerdo? Luego, otra zona interior, ¿ves esos puntitos? Ataca por una zona, ataca por dos zonas. Y luego, si sacamos este tercer dial, fijaros, en la parte exterior, volvemos a atacar por fuera, por dentro, por fuera y por dentro. Por tanto, estamos cociendo de una forma intensa y de manera uniforme en la máxima superficie del recipiente, ¿de acuerdo? Si tenemos un buen recipiente y un buen fuego, pues como mi mujer y yo, uno y uno hacen once, hacemos buen equipo. Entonces, tú pones esto aquí y te da un tipo de cocción que jamás en tu vida vas a obtener con una placa de inducción, ¿de acuerdo? Entonces, la gente quiere un wok o bien lo compra de forma independiente como este que me decía Jesús antes, que es, por ejemplo, aquí tenemos un wok del tipo dominó, ¿de acuerdo? No sería tan chulo como aquel porque, si os fijáis, este al estar más hundido, la intensidad del fuego es menor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Veis que la superficie de la sartén junto con el fuego estaría tocando a unos 2 centímetros, ¿de acuerdo? Pero es un dominó independiente, ¿de acuerdo? Luego tenemos este otro que está integrado en una superficie, digamos, de cocina, que fijaros, tenemos la encimera, tenemos el fregadero todo en uno, ¿bien? Vale, unas superparrillas, pero ¿veis? La superficie es menor. Entonces, esto sería lo que la gente normalmente busca y luego los que son muy, muy, muy cocineros ya lo que intentan encontrar es este accesorio que lo que hace es levantar la superficie de cocción pues de 2 hasta 8 centímetros. ¿Veis este wok que está mucho más alto? Aquí le damos más altura y con este accesorio aún le damos mucho más altura. Entonces, simula lo que hacían mis abuelos en el pueblo que con la cadena y el barreño, digamos, colgaban el cubo, la olla en el fuego, en el hogar, ¿de acuerdo? Y entonces iban manejando con la altura, la intensidad de esa llama. Pues un poco, esto pretende hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando quieras un wok, piensa bien si tu wok es sencillito como este tipo, ¿vale? Los que hemos visto toda la vida, ¿de acuerdo? O quieres ya algo más sofisticado, que es algo ya de alta gama, de, digamos, fabricantes premium, ¿no? Si cocinas tú con wok, explícame tu experiencia, la compartiremos entre nuestras redes sociales que tenemos ya más de 12 millones de visitas y sesiones en el último año, ¿de acuerdo? Y si te ha gustado, con lo que puedes compartir en TikTok y en YouTube. Hasta el siguiente vídeo.